Ucrania se resiste a entregar el Mariupol y asegura que combatirán hasta el final. El primer ministro ucraniano ha asegurado que Mariupol todavía no ha caído y que las tropas combatirán hasta el final. El ministro de defensa ruso ofreció entregarse en menos de siete horas a Mariupol sin condiciones, algo que los ucranianos han rechazado. Además, el alcalde de la ciudad ha llamado a la evacuación de todos los ciudadanos, donde todavía sobreviven 170.000. Además, el alcalde también ha explicado que ya hay 5.000 fallecidos, de los cuales 210 son niños.